En lo que va del año se han tenido que restar 1.500 millones de pesos del presupuesto estatal y todo indica que hacia el cierre del año vendrán más recortes por parte del gobierno federal. Esto podría provocar que a final de año se tenga que pedir de nueva cuenta un crédito a corto plazo para garantizar el pago de prestaciones a los burócratas, profesores, policías, personal de salud y demás trabajadores estatales. El titular de la Administración Fiscal General, Javier Díaz González, aseguró que en este 2022 se ha ingresado a caja más de 800 millones de pesos de recursos propios extras. Sin embargo, han sido insuficientes para tapar el boquete. Detalló que del Fondo de Extracción de Hidrocarburos hubo un recorte de 540 millones de pesos a lo que se sumó la afectación de 1.000 millones de pesos del Fondo Federal de Participaciones. En la Secretaría de Hacienda han argumentado que debido a la recaudación federal participable va muy por debajo de lo programado, se ha estado haciendo ajustes negativos a los gobiernos estatales. Para el cierre de año se prevé que continúe la tendencia negativa, ya que se hizo un análisis y una estimación en base al comportamiento que se ha registrado y se va a generar un saldo a cargo. Con la edición de Isis Ramón, imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo Arturo Estrada.